¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en OnePlus Nord CE2. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y luego mantener pulsado apagar. Aquí pulsamos aceptar y esperamos. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y simplemente reiniciar el dispositivo. Y como ves así es como salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!